Pues bueno, antes de lavar la herida, vamos a tomarnos una pastilla de paracetamol para aliviar el dolor que nosotros mismos nos vamos a ocasionar durante la limpieza. Descubrimos la herida, cuatro puntotes en el dedo índice. Vamos a lavar la mano. El agua del bifo preferentemente fría. Vamos a lavar. Ahora, hay que limpiar bien la zona, tener las manos bien, bien limpias para evitar una infección. Hace dos horas me tomé la pastilla antibiótico, con una duración de seis horas, así que por ese lado estamos también un poco cubiertos. Pues bueno, ya que robamos las manos, procedemos a usar isodine jabón en herida. El isodine es un antiséptico y en presentación de jabón, pues, enjuaga la herida. Voy a usar jabón normal de manos, voy a usar amoldante, espuma y con la espuma voy a tallar mi dedito. Tratando de ir en el sentido de las costuras de los puntos para no irritar demasiado la piel y la vamos con abundante agua. Con una gas estéril, voy a empapar de isodine. Con una gas estéril, voy a empapar de isodine. Y vamos a pasar sobre la herida. Cuatro puntitos. Si podemos hacer espuma bien, si no, no hay problema. Hay que lavar bien el dedo, la parte entremedia, la uña, la cutícula, para evitar que se formen ahí pequeños microorganismos que puedan infectar la herida. Este video está totalmente improvisado, no hay un guión, no tengo nada que hacer, tengo incapacidad de seis días. Y se me ocurrió hacer este video, pues, para los que somos solteros y estamos solos en casa, como una pequeña guía de supervivencia, digámoslo así, sin mamá. Estamos haciendo espuma, estamos brotando, el riesgo que se corre es que los pequeños puntos se enreden con la gasa, hay que hacerlo a velocidad baja, despacito, tratando de no lastimarnos. Y bueno, ya que tenemos esto, bien, bien lavado la mano. Esto lo estoy haciendo después de un baño, después de una ducha, para estar completamente limpio y reducir al máximo el riesgo de infección. Ahora vamos a limpiar la uña, la cutícula y los puntos ya enjuagarán. Y bueno, finalizo con antiséptico. Germicida, agua oxigenada. Tratando de no tocar la boca de la botella, que caiga libremente. Esto es para no contaminar el envase. La herida queda sin sangrado. Y por último, con otra gasa estéril, secamos. Que la herida quede seca, seca. Que la parte de la uña, de la cutícula, esté bien seca. La gasa la podríamos considerar limpia, porque solo está absorbiendo agua, porque el dedo está bien colado y bien limpio. Pero, si la pueden cambiar para una cubierta final de la herida, mejor. Bueno, eso es todo amigos. Espero que esta pequeña sesión de autocuración y lavado sea de utilidad algún día. Terminamos. Gracias. 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 Gracias.